... Imitando a un robot, este ciudadano se gana la vida aquí en San Pedro Sula. ¿Cuál es su nombre? Kerlin Gregorio Miranda, perdón. ¿Cuántos años tiene usted, Kerlin? 25. ¿Desde cuándo se dedica usted a este arte, a este trabajo? Desde hace 12 años. Esto yo lo comencé en lo que es Tijuana, Baja California, México. Pero se lo expandí a Estados Unidos y luego ahora estoy aquí en mi país, en Honduras. Pues representando más que todo el arte urbano, para demostrarle a toda mi gente que en Honduras también tenemos talento. ¿Cómo surge la idea de aprender usted este arte, este trabajo? La idea surgió por medio de una persona que de nombre artístico se hacía llamar el Robot de Plata. Y pues de ahí surgió el personaje este que está viendo en persona, que se llama Robotín, el chico de cromo. Pues es algo que a mí me gusta, ¿verdad? Y pues que siempre lo voy a seguir haciendo hasta que la gente diga, pues Robotín ya no va a estar acá. ¿Qué actos realiza usted en estas plazas públicas? ¿Qué representa? Pues represento la cultura más que todo. Y demostrar que los jóvenes de hoy en día, pues que no anden en nada malo, ¿verdad? Que no anden robando, que no anden haciendo cosas indebidas, ¿verdad? Sin embargo, que hay que ganarse la vida honradamente, ¿verdad? Dentro de lo que hace usted, sus actuaciones, ¿nos puede explicar cómo se llaman todas estas artes que usted hace? Esto que usted está viendo se llama estatua humana. O sea que es donde el concepto que yo me quedo estático, ¿verdad? Y ya los movimientos y lo que se trata el show es performance y un poco de flexing. Flexing aquí en nuestro país es flexibilidad, ¿verdad? Bueno, y pues hay para toda la gente que está viendo esto ahorita. Pues espero que les esté gustando y pues aquí vamos a estar todo este mes aquí en el parque de San Pedro Sula y esperando que un cazatalentos venga y le guste esto que yo hago, ¿verdad? Bueno, cada vez que alguien viene y deposita dinero aquí, usted vuelve a actuar. Sí, vuelve a funcionar, ¿verdad? Como una máquina que le pone a usted moneda o un billete y pues empieza a funcionar, ¿verdad? Utiliza también un silbido o algo así. Sí, bueno, si ustedes quieren verlo, pues pueden verlo, ¿verdad? Para que la gente mire de qué se trata esto, ¿verdad? Bueno, es una presentación entonces en Robotín aquí para Canal 6. ¡seyos! Así se gana la vida, Robotín, aquí en San Pedro Sula, el reporte de Osman Castillo, Javier Omar Castillo, para Noticéis.